Hola muchachos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo con los muchachos de you, es algo como el mostachín. Buenas tardes señores, buenas noches, no sé qué hora van a ver este vídeo y el muchach menor señores, aquí estamos en la bendita plaza nueve que están haciendo aquí en las afueras, o en los alrededores de la iglesia del Calvario, así que señores, Muchach Mayor no vino ahora porque se lo llevaron para Secual, esclavitud, la esclavitud le llegó a Muchach Mayor, así que señores, vamos a hacer el vídeo nosotros aquí con todo, ya podemos ver bastante avance en la plaza y también en lo que dijimos aquella vez, Muchach Mostachos, esta cuestión que va a haber mucho comercio ahí, todavía no la han habilitado, me imagino yo que van a habilitarla cuando ya se todo este desmadre ya completamente hecho, así es, así que señores, esta es la intro con esta hermosa vista de la iglesia del Calvario. Hace aproximadamente un mes, venimos a ver cómo estaban las personas de construcción aquí, pues al final creo que ya está lista la plaza que dijimos, imagen, pero bien bonito se ve la verdad, ha hecho un bonito mural en toda la pared que está del lado del mercado central y este, otra cosa también que hay que decir que vamos en medio de la calle, nos van a pasar encima, pero este, porque me han sentido al contrario a él, era el problema de él. Sí, sí, también, que es algo pasmadito, me llamó. Gente, yo ahorita la voy a cagar, me voy a enchilando. Este, pero así que estamos señores, hace un mes que vinimos y les doy mi review, antes que ustedes la vean, ve un poco parecido a como han dejado allá también el Salvador del Mundo, la cuestión del jardín, así que vamos a mostrarles de uno allá cómo están los avances aquí de la plaza esta que es nueva, como les digo, les repito, hace un mes vinimos y estaba completamente, casi nada, pues no había nada, hoy ya está casi quizás en un 95% ya terminado, así que vamos a mostrársela. Bonita plaza que se han aquí clavado a mucha mostacho, la verdad es que, señores, yo le vi el plante, como les dije, allá como han dejado el jardín también de El Salvador del Mundo, lleva esa misma estética, los árboles que han plantado nuevos, que no sé, y esa qué onda hay vos, de morro, eh, la verdad es que no sé, de qué, de ahí, monsai casa, ese, y todos esos árboles, pues los han venido a plantar acá, a trasplantar, porque tengan una estética más bonita, miren, esos árboles son muy, muy bellos, la verdad, cuando ya están bastante floreados, watchen qué chulada de mural se han clavado aquí, mostacho, verdad que eso no estaba la vez pasada, no, aquí estaban construyendo todo, aquí eran como las volcanes de arena que había en Baitierra, sabes lo bueno que, este, es de esta plaza, digamos, que todas las personas que andan haciendo sus compras, pueden venir aquí a descansar, un descansito, ya puedes ver bastante gente que está descansando, si, miren, aquí la gente ya se ha venido a echarse ahí su ratito de descanso, y estos árboles van a servir para la cuestión de la sombrita, entonces, todo, todo bien aquí, señores, eso es lo que El Salvador necesita, un poco de inversión en algunas cosas, si uno los puede ver, como que son pequeñeces, pero al final aportan a que San Salvador den una mejor cara para el mundo, un poco más limpio, más ordenado, más del primer mundo, la verdad es que sí, miren, que para que lleguemos al primer mundo, en infraestructura estamos algo destrozaditos, pero poco a poco se va avanzando, les quiero mostrar también cómo está aquí despintadito ya, en la parte lateral de la iglesia, El Rosario, nombre de Calvario, perdón, ya cabrón, hable bien, miren que chulada, la verdad es que le han dado un colorcito como lo tenía antes, antes de que se fuera deteriorando, han puesto nuevo, ¿cómo se puede decir?, iluminación, sí, han puesto nueva iluminación, eso también hay que decirlo, es que mira, para que lo que esté construyendo se vea bonito, hay que ponerle cosas modernas, y al final pues lo están cumpliendo, la verdad es que señores, ahí están las ventas que yo creo que poco a poco también van a ir desalojando, creo que estas ventas van a pasar para esta cuestión que está acá, poco a poco, recuerden que aunque sean ambulantes o tengan puestos ahí que no deben de estar, pues mucha gente se gana la vida aquí, miren, desde hace infinidad de años, y la verdad es que poco a poco se va a ir modernizando, hay que ver cómo poco a poco se va también eso erradicando, las ventas así que a veces obstruyen el tráfico y a la gente también que va caminando, poco a poco vamos a ir avanzando, en este video vamos a ver esta novedad, y en próximos videos también vamos a ir a mostrarles cómo está el cableado subterrano que hicieron allá en la Rubén Darío, que igual, supuestamente yo vi que ya estaba completo unas partes, no creo que completamente esté, porque, o sea, es un gran tramo que hay que abarcar, pero igual vamos a ver qué tal se ve. Miren, aquí sí hay talento salvadoreño, miren, cómo hacen todo esto, miren, la paciencia, la dedicación que tienen para hacer todo el detalle. ¿Será que lo hizo TNT quizás o no? No, ya tuvieron la firma ahí. Sí, es cierto, pero miren, nada que envidiarle a ese man, la verdad, porque miren qué chula han dejado aquí, el mostacho ya dijo que tiene un gran talento las personas que hicieron eso, la verdad que se nota. Y paciencia. En esos trazados tan perfectos que yo veo aquí en esta pared. Esto. ¿Cómo se hizo el recuerdo? Para la fotito, el recuerdo. Ah, vale, acuérdate que ya cuando esté todo iluminado se va a ver mejor. En la noche se va a ver bien chivo, aparte que esta zona no es muy transitada, por decirlo así, en la noche, pero ahora con estas cosas va a hacer que la gente también venga aquí a ver. Y la gente va a pasar un ratito. Claro, entonces sí, todo aporta, como les digo, y chulada, la verdad. Qué feo. Esa señora ahorita me acaba de venir a decir, yo soy pendeja, qué lindo lo que ha hecho el presidente, me trabamos fotos, por ejemplo, la chulca, ya. Ahí va la muestrita, bien, va la muestra. Madre, que venga, que venga, que venga. Bien va la maestra. No, la maestrita me dio risa, mamá. Es que iba a decir, este... Yo me quedé, yo me quedé, qué pedo. Yo pensé que estaba bromeando. Yo pensé que no, que era algo faltito. Es faltito, mamá. O sea, sí, pero... Bueno muchachos, aquí estamos con un ciudadano de San Salvador. ¿Cuál es su nombre, jefe? Oscar Ernesto. Don Oscar, me estaba comentando usted que aquí se ve una gran diferencia de la ordenanza que está ahorita a comparación de antes. ¿Usted cómo ve eso? ¿Lo ve más bonito? ¿Cuál es su experiencia aquí? Bueno, la verdad es que ahorita se mira bien bonito. Pues anteriormente pues veía todo feo, todo chulco. Y ahora con tantos arbolitos que han sembrado. O sea, mira bien bonito. ¿Verdad? Lástima que la mayoría de la gente pues cuida. Y hay cosas que no, ¿verdad? Lo que acabamos de ver es que ahí se... Estamos viendo que aquí donde acaban de sembrar la grama. Miren, aquí acaban de poner la gramita nueva. Y hasta se ve ya el camino que han hecho la gente pasándose ahí. Sí, hasta la seña se ve ya que está parrando la mente. Y a pesar de que está recién sembrada. Así es, la verdad es que muchas veces nos cuidamos, ¿verdad? La verdad es que está bonito. Sí, sí, sí. Como estaba anteriormente puesta, pero... Excelente. Excelente, ¿verdad? Y se ve más chulada, mire con ese mural que está detrás de usted. No, hombre. Bonito, bonito. Esos adornos que han puesto... Ya mira, más bonito pues. Sí, así es. Ojalá que los ciudadanos cuidemos lo que están haciendo por nuestro país. Claro, claro. Así como está este parque, pues van a quedar otros. Ojalá que los arreglen luego. Así es. Ahorita van con el Parque Libertad también. Así dicen. Van haciendo ciertas partes de San Salvador arreglándolas poco a poco. Sí. La verdad es que se ve el trabajo que han hecho. Bastante bonito. Se ve bastante trabajo que ha hecho el presidente. Porque la verdad es que hay gente que dice que no, que no sé qué, pero no. Yo pues he visto carreteras, he pasado carreteras que nunca las había corrido. Y todo bien, excelente. Sí, gran diferencia, la verdad. Sí, gran diferencia para como estaba anteriormente. Sí, sí. Bueno, Oscar, muchas gracias por su opinión. Oye, feliz día. Gracias. Gracias. Esa es la opinión de la ciudadanía, señores. Ya vieron ustedes ahí que todos están de acuerdo en el cambio que se está haciendo. Que muchas veces la gente no está de acuerdo. No sé por qué. Porque en realidad esto ayuda pues a todo lo que concierne el turismo, la cuestión también económica. Hay gente que está cengada, ¿verdad? Sí, a veces tenemos esa mal costumbre. ¿Cómo se llama, digamos, el amor por un partido político? El fanatismo. El fanatismo, tal vez porque en tu tiempo hicieron alguna cosa buena y ellos lo vieron, ¿qué? Como que era un milagro. Entonces, por eso es que esas personas se cierran, digamos, a un nuevo gobierno. Pero mira, hablando una cosa por otra, ¿sabes que no me había fijado? Mira, viejo. Eso es normal verlo aquí en el centro, en el vergo, palomo. Pero mira, ya todas están así como que son adornos. Están apreciando la nueva plaza, las palomitas ahí, ¿eh? ¿Guache? Como que desfile, maje. Ese, maje. Y bueno, muchachos, fue un video corto, pero quería mostrarles cómo está la nueva plaza también. Porque poniendo en contexto el video que hicimos hace un mes, que si les puedo dejar unas imágenes acá como estaba anteriormente, en un mes yo creo que han hecho un milagro, mío. Rapidísimo el trabajo que han hecho. Excelente el mural que está aquí atrás. 10 de 10, la grama igual. Y pues los adornos, como dijo el señor ahí anteriormente, bonito, bonito. Así que esperamos que podamos hacer un video ya después de la noche, cuando ya esté todo terminado al 100. Así que, señores, ¿cuál fue tu experiencia en mucha mostacho acá? La verdad es que es muy bonito, viejo, porque tú ya tenías bastante de que no había algo así aquí. Pues eso lo ibas a ver puro vendedores, viejo. Desmadre. Desmadre. Desordes, ajá. Pero mira, aquí, a pesar de que estás alrededor, está lleno de vendedores, viejo, aquí es un espacio que la verdad te sentís relajado. Sí, la verdad es que sí. Miren, nosotros que no nos hacemos mucho de estar ahí sentados, pero aquí nos hemos quedado un ratito. Estamos comiendo. Unos churritos ahí y excelente todo. La verdad es que 10 de 10 para ahí el que se haya encargado de esto. De hecho, ahí hay muchos trabajadores que están en su hora de lunch. Felicitaciones para ellos porque han hecho un excelente trabajo. Espero que este video les haya gustado también a ustedes. Y si después sí, déjenlo saber porque se les viene. Viene Roberto Bundio ahí, ¿ves? Roberto Bundio, Pedro. Sí, padre. Roberto Bundio viene ahí, ¿ves? Este, entonces, deje su like, comente. Si es nuevo, por favor, suscríbase. Y muy importante, compartir y activar la campanita. Mucha montaje. Importantísimo. Así que. Así va a estar pendiente de todo. Así es. Así que nos vemos en el próximo video aquí mismo. En El Salvador vamos a hacer más contenido sobre las cosas nuevas que están haciendo. Adiós. Adiós. Bye, bye.